Horas después de que Frank publicase el acuerdo que ha tenido que llegar con Yugi para poder mantener el santuario, también comentó que las razones para el cambio radical de su expareja podría haber sido su nueva pareja, hasta el momento anónimo, pero algo ha hecho que empiece a responder comentarios en las redes, tanto en las suyas como en las de Yugi, mientras ella mantiene el silencio. Muchos usuarios no paran de repetir a Yugi por sus redes que devuelve el santuario a Frank, y también comentan lo mala persona que es tras traicionar a sus hijos. Comentarios como Frank es el mejor en las redes del novio de Yugi son respondidos por el mismo Chris, que agradece la visita pero recomienda que vayan a decirle estas cosas al propio Frank. Incluso recomienda a la gente que encuentre un trabajo y deje de intrometerse en temas que no saben realmente lo que ha pasado, dejando caer que hay algo más que podría ocultar Frank para que Yugi esté tan despechada con él. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias y listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!